Gracias, buenos días. Gracias, nuevamente el Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, en esta ocasión conmemorando nuestra trigésima primera edición de Nego Market, le da a ustedes la más cordial de las bienvenidas y esperamos y agradecemos su asistencia en todos los eventos que a lo largo de esta semana se van a estar presentando en esta ceremonia. Y me voy a permitir presentar a los miembros del Honorable Presidium que nos acompañan en el día de hoy, agradeciendo infinitamente su presencia. En representación del maestro Luis Gustavo Padilla Monter, rector de este Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, nos acompaña el doctor José María Navapreciado, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Ricardo Ramírez Gamboa, titular de la Oficina Regional del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual y conferencista magistral el día de hoy. Bienvenido licenciado, gracias. Nos hace el honor de acompañarnos en el presidium también el doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial de este centro universitario. El doctor José Sánchez Gutiérrez, jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales de este centro universitario y coordinador general del evento de Negomarket. La maestra Elsa Georgina González Uribe, profesora del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, quien nos hará el favor de coordinar y moderar la conferencia magistral del día de hoy. Bien, y para iniciar entonces con este evento, vamos a pedirle al doctor José Sánchez Gutiérrez que nos haga el favor de dirigirnos unas palabras. Muy buenos días a todos, especiales miembros del presidium, doctor José María, Ricardo, Adrián, Geo, estimados maestros, estimados alumnos. En esta ocasión que estamos celebrando, nuestra primera ocasión que estamos tratando de compartir con ustedes las experiencias de diversos expositores, las experiencias que ustedes mismos van a llevar dentro del rubro de videas, dentro del maratón de conocimientos de mercadotecnia, dentro del evento de expocultura, dentro del rally que se va a tener, etcétera, en todos los eventos, logística, la materia del seminario de titulación, los proyectos que se van a tener de negocios internacionales. Es para mí, de veras, muy satisfactorio que cada vez vamos creciendo en número de eventos, pero una de las cosas importantes, evento que hemos lanzado, es evento que hemos procurado que sea de calidad. O sea, no estamos lanzando por crecer, sino lo estamos haciendo con la finalidad de que ustedes se vayan empapando de las condiciones de retos que tiene la vida, de competitividad que tiene la vida. Si tú estás en un maratón de conocimientos, estás compitiendo contra otros compañeros. Si tú estás en un simulador de negocios, estás compitiendo contra otros compañeros. Si estás realizando el Adwork o Google Analytics, el examen, estás compitiendo con tus compañeros para ser mejor que ellos. O sea, la vida es eso. O sea, la vida es, hay que competir. Por ahí, algunos dicen que la competencia que está mal vista desde los conceptos de Porter. Sí, Porter ha habido nuevas aportaciones al conocimiento. Incluso en una ocasión, en un evento de la American Society for Competitiveness, yo estuve como conferencista y nos aventamos un pequeño round de sombra ahí con Michael Porter, quien es de los fundadores de la American Society for Competitiveness. Pero ya todo se vale. O sea, al fin de cuentas, la gente te escucha, la gente te da su opinión y ellos sabrán si toman en cuenta o no lo que uno les expresa. Es parte de las cosas y de la riqueza que te da el escuchar a otras personas, de otras nacionalidades y de otras vivencias. En esta ocasión, Ricardo participará con ustedes con el tema de propiedad intelectual, Importancia para el Desarrollo Económico, va a ser nuestra ponencia inaugural. Sí les voy a solicitar que sean críticos y que propongan y hagan preguntas, que no se conviertan en aquel concepto que decía Paulo Freire, que vamos a llenar las vasijas de sabiduría. La sabiduría la deben de generar ustedes mismos. Quizás los profesores nada más somos los orientadores de este proceso. Entonces, ojalá de veras que se logre una interacción importante aquí con Ricardo, porque el que traigamos gente con esas experiencias no es para cubrir una materia o para cubrir una conferencia, sino es con la finalidad de que haya nuevos aprendizajes y esos aprendizajes te sirven en tu vida profesional. Porque así como ustedes van a competir entre ustedes, también ustedes van a competir con la UVM, con el ITESO, con el TEC, con Panamericana. O sea, es la competencia a la que hay que estar respondiendo. Espero de todos ustedes su participación, que tengan muchos aprendizajes en todos los eventos que vamos a tener y deseo los parabienes a todos. Gracias. A continuación, solicitaremos al doctor José María Nava Preciado, secretario académico de este centro universitario, que nos haga favor de declarar inaugurado este evento. Muy buenos días a todas y a todos. En primer término, pues agradecer a los organizadores del evento la invitación que hacen a la rectoría del centro para estar aquí presente, presenciando precisamente las actividades académicas. Muchas gracias y desde luego agradeciendo a nuestro conferencista que amablemente acepta venir a compartir con las y los jóvenes toda la experiencia que tiene que ver con la propiedad intelectual. Como ya lo decía el maestro que me antecedió en el uso de la palabra, en estos momentos es muy importante que los jóvenes se den cuenta que vivimos en un mundo en el que tenemos que competir, pero también que poner en juego toda la creatividad y la imaginación, precisamente para triunfar en la vida y tener un mejor proyecto de vida en ese sentido. Bien, desde luego el Nego Market, CUSEA, como ustedes lo saben, se ha venido consolidando como una de las grandes actividades que realizan dos departamentos. Entonces, en ese sentido, precisamente mi intención y mi deseo es felicitar precisamente para que las actividades que hoy inician con esta conferencia magistral se consoliden y precisamente respondan a los intereses que cada uno de los jóvenes aquí presentes pues espera escuchar. Efectivamente, en estos momentos el mundo es de los jóvenes y requerimos que sean los jóvenes precisamente quienes señalen, quienes pregunten, quienes aclaren muchas de las cosas que a veces el mundo adulto de alguna manera hemos instituido y que es importante empezar a revisar. Y que lo hagan de manera crítica, pero también de manera propositiva. Creo que es importante precisamente que los jóvenes de manera propositiva nos señalen por dónde hay que dirigir los caminos de este mundo que en ocasiones pues está contaminado muchos problemas, violencias, pobreza y que se requiere precisamente la mano firme, la mano racional, la mano emocional, pasional precisamente de los jóvenes en estos proyectos. Entonces, jóvenes de negocios y de mercadotecnia, en sus manos están muchos de los elementos que en estos momentos el mundo de la empresa precisamente está posicionando o quiere posicionar. Si bien es cierto que efectivamente estamos en un mundo que compite, también se requiere precisamente un elemento moral ahí. Tenemos que hacer una ecuación entre la responsabilidad del joven que se dedica a la empresa, que emprende, que eso es importante, pero también la responsabilidad que tiene por aquellos y aquellas que por alguna razón no han logrado ingresar a la universidad, no tienen opciones y además se encuentran en situaciones demasiado vulnerables. En ese sentido tenemos que establecer una ecuación moral muy clara en esto. Sí el compromiso por la empresa, la competitividad, pero también el compromiso por responder de manera responsable precisamente por la sociedad. En ese sentido pues felicito a los organizadores del evento, yo espero que Negomarket cumpla los propósitos para los cuales se diseñaron esas actividades y que al término del mismo podamos tener jóvenes más comprometidos, jóvenes con más experiencias, jóvenes con más propuestas precisamente, para que una vez que egresen se vayan al espacio del trabajo, puedan poner en práctica todos estos saberes que adquirieron, no solamente en el aula sino también en las actividades extracurriculares y sobre todo tomando en cuenta precisamente un elemento que tiene que ver con la propiedad intelectual. Bueno, sin más palabras porque creo que la palabra la tiene nuestro conferencista, les pido que por favor se pongan de pie para hacer la inauguración de los trabajos. Organizadores, académicos, estudiantes, siendo las 9.34 del día 6 de mayo del 2019, declaro formalmente los trabajos inaugurados del Negomarket 2019 y espero que en estas jornadas académicas que vamos a tener, todos salgamos de aquí con mayores aprendizajes. Enhorabuena, muchísimas felicidades. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor José María Nava y aprovechamos también para agradecer a todos los miembros del Presidium y despedirlos en este momento para poder iniciar con nuestra conferencia. Gracias. 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 Buenos días a todos. Me da mucho gusto contar con la presencia del licenciado Ricardo Ramírez Gamboa y agradecerle que haya aceptado la invitación para impartir esta conferencia. Gracias. El licenciado Ricardo Ramírez Gamboa es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Tecnológica de México y actualmente se encuentra cursando la maestría en propiedad industrial derechos de autor y nuevas tecnologías en la Universidad Panamericana. Cuenta con 12 años de experiencia como servidor público dentro del INPI, donde ha ocupado los siguientes cargos. Especialista en propiedad industrial, supervisor analista de la Coordinación Departamental de Inteligencia y vínculo con autoridades federales, estatales y municipales. Ha sido coordinador departamental de infracciones y delitos, así como coordinador departamental de cumplimiento de ejecutorias. Subdirector divisional de cumplimiento de ejecutorias y actualmente se desempeña como titular de la Oficina Regional Occidente. En materia internacional, durante 2012 participó como representante de México en el Comité de Observancia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En 2015 y 2018, también participó como ponente en el curso de verano de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara, respectivamente. Es miembro de la Delegación Mexicana en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá para el capítulo de propiedad intelectual. También ha sido miembro de la Delegación Mexicana en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífica en el capítulo de propiedad intelectual, subcapítulos de observancia y proveedores de servicio de Internet en el Acuerdo de la Asociación Transpacífica. Recibamos con un cálido aplauso y escuchemos atento su conferencia. Gracias. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Agradezco mucho la oportunidad y la invitación que me hacen para estar esta mañana aquí con todos ustedes. La UDG siempre ha sido un gran aliado para el INPE aquí en la zona occidente del país, aquí en Guadalaján específicamente. Hace dos años tuvimos aquí un evento muy grande que fue referente a nivel nacional. El INPE tiene un evento institucional que trata de difundir en la materia de propiedad intelectual y hace dos años precisamente lo organizamos aquí en CUSEA. Fue un éxito, ha sido la jornada de expoingenio más grande, con mayor participación y definitivamente creo que pusimos la vara muy alta para otras universidades con la celebración de este evento. El año pasado también con la UDG, en la rectoría pudimos traer el curso de verano de la OMPI y no duraron más de tres días las inscripciones abiertas. Fue una gran respuesta de toda la gente de la UDG. Por eso, como siempre, agradezco mucho este espacio y la oportunidad de poder platicarles un poquito de este tema de propiedad intelectual. Me comentaban hace ratito que ustedes son estudiantes que están relacionados con temas de negocios y no podemos concibir un negocio sin considerar como el activo más importante de una empresa a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, ahorita la vamos a entrar a detalle, pero en el caso de las marcas, pues sí se llega a posicionar como el activo más importante de una empresa, porque el poder que tienen las marcas en la mente del público consumidor puede ser un efecto positivo o negativo. Cuando es positivo, todos los valores que se transmiten de la empresa y se traducen en un signo distintivo visible, pues es lo que atrapa al público consumidor para repetir el hábito de consumo. Yo les pregunto, digo no para que lo contesten ahorita, pero piénsenlo, ¿de niños qué leche tomaban? Y la pregunta es, ¿siguen tomando la misma leche? ¿Qué marcas de alimentos consumían de niños? Es posible que sus hijos también las consuman. Entonces, ante una competencia que hay en el mercado tan grande, el captar en la mente del público consumidor una experiencia de consumo agradable, es muy probable que las sigas repitiendo y muchas veces no tenemos ni siquiera conciencia de cuántas veces las repetimos, en ropa, en servicios. Tú vas a una tintorería y es muy probable que vayas a esa tintorería la siguiente semana, y la siguiente semana, y la siguiente semana, y así por años. Y no sabes cuántas veces repites el patrón de consumo en los mismos productos o servicios durante tu vida. Ahora, eso lo trasladas a tu entorno más cercano, pues creo que vale la pena atrapar al público consumidor con buenas experiencias en el mercado. Todo lo que hay atrás de la empresa, el público consumidor no lo sabe. Identificamos productos o servicios a través de signos distintivos. Entonces, una botella, les voy a poner el ejemplo de tequila aquí en Jalisco. Una botella de tequila te transmite la calidad de la empresa, pero tú no sabes quién es el que la está maquilando, es más, ni siquiera sabes qué tipo de norma oficial mexicana está cumpliendo. Si tuviste una buena experiencia con una botella de tequila, probablemente repitas y repitas. Y la industria tequilera se va a esforzar en bombardearte de información de por qué tienes que cambiar tu hábito de consumo. Pero mientras no lo logren, que hay muchos factores para poder dirigir el mercado, pues tú vas a seguir consumiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. En el caso de tequila también hablamos de propiedad intelectual. No nada más son marcas, también son denominaciones de origen, una de las ramas de la propiedad intelectual. Y ahorita queremos, bueno, quiero sensibilizarlos un poquito de qué tanto estamos en contacto con la propiedad intelectual todos los días. Tenemos propiedad intelectual de distintas formas. Diario, desde que nos despertamos, tenemos un contacto con la propiedad intelectual que ni siquiera identificamos. Vemos marcas, vemos un cuarto que posiblemente la lámpara tenga un diseño industrial protegido, un despertador, un reloj, un teléfono celular, un teléfono celular que tiene una forma específica que está protegida por un diseño industrial, que tiene un software que está protegido por derechos de autor y que es de una cierta marca que también es parte de la propiedad intelectual. Entonces, si empezamos a desprender todos los elementos que tenemos alrededor de la propiedad intelectual, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos un contacto muy fuerte y que alguien lo está explotando y que nosotros lo estamos consumiendo. Pero el problema que ha habido en México, y precisamente es parte de este esfuerzo de promover el sistema de propiedad industrial, es que no estamos conscientes de sus beneficios. Los extranjeros sí lo están. México es una economía de casi 140 millones de habitantes, la treceava economía a nivel mundial, somos un gran mercado y vienen las empresas extranjeras a patentar en México, vienen las empresas extranjeras a registrar en México. La cultura de registro ha ido creciendo por mexicanos, igual la de patentamiento. En materia de registro de marcas, sí es mucho más grande la participación de empresas mexicanas, de comerciantes mexicanos, y en materia de patentes aún es muy pequeña, no superamos ni el 10% de patentes nacionales. Pero aquí el punto es que no tenemos la conciencia de que es la propiedad intelectual, entonces por eso no nos importa ir a registrar y por eso regalamos nuestras invenciones al dominio público y no generamos esa riqueza para lo que está destinada a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene el fin de generar riqueza, es el otorgamiento de derechos monopólicos, de derechos de explotación exclusiva, en cualquiera de sus ramas tiene que ver con monopolio y tiene que ver con explotación exclusiva en territorio nacional. Entonces, como que ya empieza a tener sentido, ¿qué tiene que ver las marcas registradas con las patentes con el dinero? Porque te estoy dando el derecho de explotar exclusivamente una marca para distinguir tus productos o servicios o te estoy dando el derecho para explotar una invención. Una invención que te están dando un premio por ser innovador, un premio de 20 años de explotación en el caso de las patentes. Tú descubres algo y el Estado mexicano, si tú le revelas la receta, te da un premio de 20 años de explotación en su territorio, con el fin de que al cabo de los 20 años caiga el dominio público y toda la sociedad se pueda beneficiar de forma gratuita de esta innovación. Entonces, como que empieza a tener sentido el sistema de patentes. Si yo no patento, no obtengo esos derechos de explotación exclusiva, pierde novedad mi invención y cae al dominio público. Si cae al dominio público, cualquier persona la puede explotar. ¿Qué pasa en México con la investigación? Hay millones y millones de pesos invertidos en investigación y muy poquitas patentes. ¿Por qué? No tenemos una cultura de patentamiento. Entonces, investigamos, descubrimos, publicamos, le rompemos el estado de la novedad, que es uno de los requisitos más importantes para poder patentar, y se lo regalamos al dominio público y nadie se aprovechó económicamente de esa protección. La industria extranjera no piensa igual. La industria extranjera, cuando tiene algo que es susceptible de negocio, lo va y lo protege, lo va y lo patenta. Entonces, obtiene la protección, en el caso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de patentes en México, la industria farmacéutica. Es una de las industrias más fuertes en el sistema de propiedad intelectual. Si descubren algo, lo vienen y lo patentan a México. Y así como vienen a México, vienen a las principales, bueno, van a las principales economías del mundo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Ir a solicitar protección, es decir, el derecho de explotación exclusiva, durante 20 años. Entonces, pues ya empieza a hacer negocio y ya valió la pena toda la inversión. En México, todavía nos falta mucho difundir este tema de propiedad intelectual para encontrar la importancia. Porque estamos, se nos está yendo mucho dinero y así funciona el sistema en todo el mundo. Pagamos regalías, todos los productos que consumimos pagan licencias de marca o le pagas directamente parte proporcional al titular de la marca por su uso o pagas los derechos de explotación exclusiva en un medicamento de patente. Esa es la diferencia entre el medicamento genérico y el medicamento de patente, que el medicamento de patente todavía tiene una patente vigente en el INPI y pues te cobran hasta 85% más por estar protegido. Entonces, dices, bueno, les voy a comentar también otro tema de la contracara de la propiedad intelectual en materia de salud. Pues dices, oye, estoy pagando un medicamento en 85% más caro porque está protegido, entonces estoy desatendiendo a un nivel de la población que no puede acceder a pagar esos precios. Situación que no puede ser tan radical y que inclusive existen un acuerdo internacional de entendimiento en el que considera igual de importante, fíjense esto que es súper importante, es igual de importante tanto el derecho de propiedad intelectual como el acceso a salud pública. no es uno más importante que el otro porque si no hay derecho de propiedad intelectual no hay inversiones para el desarrollo de nuevos medicamentos. Entonces, gracias a la propiedad intelectual se puede capitalizar todo el conocimiento, todo el descubrimiento de la invención farmacéutica, la pueden poner en el mercado mundial y por el otro lado, al cabo de 20 años, cae al dominio público y es explotable hasta un 85% más barato. Entonces, pues como que sí tiene sentido el tema de propiedad intelectual con la economía, no nada más es un tema artístico, mucha gente lo confunde mucho con los derechos de autor, es un tema económico, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, el derecho de autor y la propiedad industrial. El derecho de autor protege las obras artísticas y todo lo relacionado con el arte y con sus autores, pero no tiene un fin económico, aunque se puede explotar de forma económica, su fin no es hacer dinero, es proteger al artista y a la obra. En el caso de la propiedad industrial, que es precisamente lo que regula el INPI, tiene el objeto de hacer dinero, tiene el objeto de dar monopolios de explotación exclusiva. Entonces, pues yo creo que para todo negocio, todo empresario, todo emprendedor, tiene que considerar la propiedad intelectual como cimiento y tiene que ser el eje para emprender el negocio. Antes de empezar con la presentación, nada más les quiero comentar, perdón, les quiero comentar, en el caso de las marcas, fíjense lo importante que es tener un registro de marca a tiempo. Tenemos al emprendedor que tiene una idea de negocio, que se esfuerza por quererlo posicionar, que consigue dinero, se puede embarcar, puede pedir un préstamo con sus papás o con el banco y empieza a posicionar un producto o un servicio en el mercado. Compra un dominio de internet, tiene página de internet, ya tiene el producto, mandó maquilar o ya tiene listo el establecimiento para prestar el servicio y la marca la voy a registrar a que tenga dinero. Primero voy a ver si jala el negocio y después voy a registrar la marca. Yo les digo que ese es el error más grande, muchas gracias, el error más grande que se puede hacer. Lo primero que se tiene que considerar es el registro de marca, ¿por qué? Para salir con seguridad jurídica al mercado. Si tú no tienes registro de marca, no sabes si esa marca es registrable, uno. Dos, no sabes si esa marca invade el derecho de propiedad industrial de alguien que ya la registró. Tres, no sabes si el INPI la puede considerar semejante en grado de confusión a una previamente registrada o solicitada. Entonces, si tú sales con esta inseguridad jurídica al mercado, es muy probable que empieces a capitalizar y a esforzarte por posicionarte en el mercado sobre algo que no va a ser tuyo nunca. Y ahí viene el problema. Cuando ya echamos a andar todo y vamos a querer registrar una marca y te dicen no, porque te pareces a una marca que está registrada en México, está vigente, protege productos criminales, productos, servicios, no te puede dar el registro. El problema no es que no tengas el registro ni que no seas el dueño de la marca, el problema es que estás invadiendo derechos de alguien más. ¿Cuál es la forma de salir con seguridad jurídica al mercado? Con el título. Cuando tienes un título, constituye propiedad, se vuelve un bien, entonces se vuelve tuyo, el INPI ya dictaminó que no invade el derecho de alguien más y sobre algo que ya es tuyo vale la pena comprar un nombre de dominio, mandar a hacer uniformes, mandar a hacer marquesina, hacer publicidad y ya estás capitalizando algo propio. Todos los días en la oficina regional del INPI recibimos gente, emprendedores, pymes y grandes empresas que tienen problemas de marca porque precisamente se esperaron a que el negocio jalara para ir a registrar, pero después jaló también el negocio que ya no se pueden echar para atrás. Dicen, imagínate que cambie todo, ya mandé a imprimir, ya mandé a comprar, ya tengo clientes, ya mandé a hacer las facturas, ya tengo todo alrededor de la marca, pero pues es que esa marca no la puedes registrar porque ya te la ganaron o esa marca alguien más ya obtuvo el derecho a explotación exclusiva y eres muy semejante o simplemente te estás queriendo apropiar de algo que no puedes registrar. El artículo 90 de la ley de la propiedad industrial señala todo un catálogo de lo que no puedes registrar. Entonces, tú creas una campaña alrededor de tu marca la que piensas registrar mañana que te vaya bien y resulta que no es registrable. El otro día tuve una reunión con una sección de franquicias de una cámara de comercio y fue impactante para mí ver la situación de grandes empresas que son franquicias o que se dicen franquicias y no tienen registros de marca. No puedes considerar la franquicia sin un registro de marca y lo dice la ley pero bueno estamos hablando de grandes empresarios con grandes capitales listos con su modelo de negocio para franquiciar y no tienen registro. Si no tiene registro no es tuyo si no es tuyo no lo puedes transmitir. Entonces pues como que ya les empezó a hacer sentido a los empresarios tener una marca registrada vieron que estaban en riesgo muchos de sus negocios cuando no lo podemos evitar haciendo las cosas bien desde el principio que es registrar la marca inclusive y porque yo digo que siempre es lo primero cuando tú quieres constituir una sociedad vas a la Secretaría de Economía a que te den a que te autoricen el uso de la denominación social la denominación social no es una marca pero tiene que ver tú vas a la Secretaría de Economía y te dicen sí efectivamente toma no hay problema una la Secretaría de Economía no es competente en materia de propiedad industrial dos lo que te están dando es una denominación social no te están dando una marca porque la marca es todo signo distintivo perceptible por los sentidos para distinguir productos o servicios es una figura legal distinta entonces tú vas a la Secretaría de Economía la Secretaría de Economía te dice que sí tú constituyes tu empresa sales al mercado y resulta que hay una marca semejante registrada a algún elemento de tu denominación social puede ser infracción entonces si nos vamos a ese punto lo más conveniente es tener un registro de marca como persona física antes de constituir una sociedad lo tienes es tuyo y ahora sí alrededor de este registro de marca de la denominación protegida en el registro de marca solicitas una denominación social una denominación social precisamente para que estés seguro de que el puro nombre de tu empresa no vaya a invadir el derecho de propiedad industrial de algún tercero que ya lo tenga registrado entonces ya un poquito más conscientes de la importancia que tiene y de los riesgos que tiene no contar con propiedad intelectual protegida antes de salir al mercado quiero comentarles un poquito de dónde viene todo este ecosistema de propiedad intelectual el concepto general de propiedad intelectual es todo todo lo que es producto del inteligeno humano constituye una propiedad intelectual esta es una definición que da la organización mundial de propiedad intelectual para garantizar los derechos de los creadores o inventores la propiedad intelectual se protege legalmente son derechos jurídicos y este son derechos este tema de los derechos no es que sea nada más para abogados tiene que estar regulado y efectivamente la propiedad intelectual es un área del derecho pero es un área del derecho que cae en todos los campos técnicos y comerciales del país del mundo entonces si bien es cierto es un tema donde se tiene que litigar cuando hay problemas vía legal es otro tema que todos los investigadores y todos administradores y toda la gente que se dedica a efectuar comercio tiene que considerar estos son los principios de la propiedad industrial exclusividad lo que les comentaba son derechos de explotación exclusiva son monopolios de explotación son territoriales y tienen una vigencia en el caso de las patentes como les comentaba hace rato las patentes tienen una vigencia de 20 años improrrogables se acaban los 20 años cae en el dominio público y toda la sociedad se beneficia de la invención ya no tiene que pagar regalías en el caso de los modelos de utilidad que es una mejora algo que ya existe cuando descubres una mejora a algún producto que ya estaba descubierto lo puedes proteger con una temporalidad de 15 años los diseños industriales 10 años las marcas registradas son por periodos de 10 años que los puedes renovar por otros 10 años y otros 10 años indefinidamente cuando no pagas las tarifas de renovación y no declaras el uso de la marca puede caer en caducidad y se vuelve disponible al público entonces cuando tienes una marca hablamos hace ratito que se constituye un bien se constituye propiedad por eso es propiedad industrial hasta que tienes el derecho concedido ya que lo tienes lo puedes prestar es decir lo puedes licenciar lo puedes vender lo puedes grabar lo puedes heredar y puedes hacer lo que quieras con la marca igual que con cualquier otro bien les voy a poner un ejemplo donde me tocó ver un crédito fiscal de 60 millones de pesos que llega a Hacienda con la determinación del crédito fiscal a que debe embargar la empresa muy hábilmente sacó 6 títulos de registro de marca y garantizó 60 millones de pesos con un gravamen con 6 títulos de registro de marca impugnó el crédito fiscal lo ganó recuperó sus marcas y no le pagó al fisco no estoy diciendo que no le paguen al fisco lo que le estoy diciendo es cuánto valen las marcas pudieron garantizar un crédito fiscal de 60 millones de pesos todo mundo conoce el equipo de fútbol de las chivas de Guadalajara ¿qué creen que vale más? su estadio lo que tienen en sus cuentas o su portafolio de marcas el portafolio de marcas genera dinero todo el tiempo no nada más es la marca del equipo de fútbol es la marca también de todos los accesorios de toda la ropa de todo lo que se vende alrededor de la marca y eso está generando dinero todo el día no cada domingo que juegan ¿es alguien de ustedes ha visto la serie de club de cuervos? ¿han visto que en alguna ocasión consideran comprar un equipo de primera división y cambiarle el nombre para poder jugar en la primera división? es un tema de marcas ahí hacen un señalamiento que me dio mucha gracia y es muy cierto dice si me voy a segunda división mi marca en vez de que valga 26 millones de dólares va a valer 6 es una percepción de mercado pero a final de cuentas es cierto una marca puede tener una experiencia positiva o negativa en el caso de las chivas el portafolio de marcas de las chivas si fuera comprado por otro equipo de otro estado pues mañana aunque sean otros jugadores sería el equipo de las chivas estamos de acuerdo y en automático generaría dinero aunque no hayan metido un solo gol aunque no hayan jugado un solo partido porque es una marca que ya está posicionada en la mente del público consumidor entonces pues ya como que empieza a tener sentido qué tan importante es cómo nos ven y cómo nos identifican en el mercado y tiene sentido que sea tuya el derecho de explotación exclusiva antes de salir al mercado sabiendo que no vas a invadir el derecho de nadie más las penas por invadir el derecho de alguien más son muy altas ubican el teléfono iPhone sabían que había una marca registrada en México que protegía servicios de telecomunicación que se llamaba iPhone 20 años antes de que entrara iPhone a México esta empresa tuvo a bien registrar cuidar los derechos de propiedad intelectual y demandar cuando tenía que demandar qué pasó en este litigio se peleó con todas las compañías telefónicas se peleó con Apple no pudo infraccionar Apple porque Apple no presta servicios de telecomunicaciones y uno de los principios de las marcas es que nada más te protege para lo que la registraste pero en el caso de las compañías telefónicas y en el caso de las compañías telefónicas ofrecían servicios de telecomunicación que decían iPhone 1 5 gigas de navegación 15 mensajes tantas llamadas iPhone 2 10 gigas de navegación bla 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 y todas las compañías tenían sus planes de sus planes de telecomunicaciones y esta empresa iPhone con F protegía servicios de telecomunicación entonces hubo demandas por todos lados llegaron las empresas extranjeras con su portafolio igual de marcas con su portafolio de abogados y llegó la empresa mexicana y ganó la empresa mexicana y si se dan cuenta actualmente los planes de las compañías telefónicas ya no se llaman iPhone 1 iPhone 2 iPhone 3 iPhone 4 una dos las infraccionaron tres se están peleando los daños y perjuicios que la ley dice que no puede no se pueden considerar de menos del 40% de la utilidad que se generó durante el tiempo que se invadió el derecho de marca imagínense el 40% de cuatro o cinco años de lo que generó ante el cell use hacia el Movistar y en ese tiempo Pegaso entonces valía la pena haber registrado una marca de 3200 pesos para para irte a ese tipo de litigios y no estamos hablando del de allá en Estados Unidos donde se pelean de cualquier cosa estamos hablando aquí de México un caso real otro otro punto importante yo creo que en el tema de marcas también estar conscientes de que no estamos lejos de una demanda ni de poder demandar ahí les va en el INPI diario se reciben litigios de propiedad intelectual diario y si tal vez el 50% estamos hablando de que Televisa contra TV Azteca Reebok contra Nike la FIFA contra PepsiCo si empresas muy grandes todo el tiempo pero les puedo decir con seguridad que alrededor del 50% de los asuntos son negocios familiares o socios inconformes o ex empleados inconformes ahí les va yo trabajo en una empresa con mi amigo o con mi familiar no registro la marca negocio exitoso mi familiar conoce la operación perfectamente de la empresa porque trabajamos juntos nos peleamos mi familiar conoce al proveedor y al cliente y la forma de operar el negocio como ya se dedicó a esto lo más probable es que emprende un negocio igual al que teníamos y que vaya y registre la marca entonces va a ir registra la marca y les dice a los clientes soy yo nada más que ya me cambié de sucursal soy yo pero ahora te voy a facturar con esta razón social y deja sin clientes a la primer compañía entonces a la hora que se quiere voltear a reclamar pues resulta que ya ese derecho es de alguien más y que si tú lo sigues usando pues invades el derecho de marca de tu primo de tu amigo de tu hermano de tu ex socio y truena compañías aquí en Guadalajara ha habido también muchos casos en la industria restaurantera donde por una mala administración de propiedad intelectual alguien sale ganando entonces ya si como que empieza a tener sentido que si registremos no es tener miedo es verlo a la inversa es protección seguridad jurídica y que ustedes siempre tengan las herramientas para poder actuar en caso de una violación de este tipo de derechos en el en el tema de si consideran cuánto invierten por un derecho de marca y cuánto ganan saben se acaban de pagar 700 millones de dólares por una marca de tequila que se llama Casa Amigos propiedad de George Clooney por la marca no se pagó un peso por la destilería porque no había destilería mandada maquilar el tequila lo único que se vendió fue los derechos de marca porque es de George Clooney 700 millones de dólares pero hay marcas como Cuervo que valen muchísimo más que eso los títulos mañana cambia una compañía tequilera le pone Cuervo porque compró la marca y en automático vende y en automático tiene reconocimiento a nivel mundial entonces pues ya como que podemos empezar a coincidir las marcas más importante de lo que ay tengo que ir a limpia a registrar mi marca ay se tardan seis meses no bueno están peor pues es que no estamos dando licencias de conducir en el INPI se conceden derechos monopólicos que tienen que ser estudiados contra toda toda la base de datos de todas las marcas en el país marcas presentadas y marcas concedidas y de ahí hacer un estudio de viabilidad de registro entonces ya como que tiene sentido que se tarden alrededor de entre cuatro y seis meses y que seamos consideradas una de las oficinas más rápidas a nivel mundial ¿por qué? porque no son enchiladas repito no es algo tan fácil ni que no tenga trascendencia entonces desde este punto de vista donde la propiedad intelectual es la base para emprender los negocios es importante conocer qué tipo de autoridades son las que regulan en el caso de materia de derechos de autor el INDAutor es la autoridad encargada de llevar el registro el INDAutor no te concede derechos más que las reservas de derechos pero los derechos de autor nacen en el momento en el que tú bajas de tu mente a un soporte material o electrónico ahí nace el derecho y el INDAutor solamente lleva un registro de buena fe para llevar dar un poco de certeza sobre la fecha de creación de la obra pero no te otorga el derecho en el caso del INPI si te otorga el derecho si no tienes título no es tuyo en el caso de marcas y patentes y aquí hay otra autoridad el Servicio Nacional de Inspección y Certificado de Semillas es otra autoridad también de materia de propiedad intelectual pero que ellos constituyen derechos igual de explotación exclusiva sobre variedades genéticamente modificadas variedades vegetales donde si tú genéticamente puedes alterar algún vegetal y puedes crear una una mejor variedad de la especie puedes obtener igualmente los derechos de explotación exclusiva muy poca gente conoce el SNIC pero es como un sistema de patentes en materia genética para vegetales y alimentos estos son algunos ejemplos de los derechos de propiedad intelectual las invenciones y los signos distintivos y se dan cuenta los signos distintivos también van evolucionando y lo recomendable es siempre ir registrando toda modificación porque lo que no está registrado lo que no aparece en el título no se puede considerar que es propio es por eso que las empresas empiezan a registrar su camino de marcas porque una vale la pena conservar los registros viejitos porque te va a dar derechos hacia el pasado y dos lo nuevo también porque van cambiando las formas de representarse en el comercio de representar el producto en el comercio y pues la piratería está al día y la piratería va a estarte copiando las marcas nuevas no las marcas viejitas estos son otros ejemplos de propiedad industrial en materia de invenciones las patentes los modelos de utilidad diseños industriales y los esquemas de trastado de circuitos integrados patente la patente es cuando descubres una solución técnica algo que no se conocía la solución podemos pensar en que hay un producto protegido por una patente un modelo de utilidad tiene una protección de 10 años y es una mejora a algo que ya se conocía diseño industrial no te protege nada técnico te protege la forma estética la silla en la que están sentados la forma del proyector la forma del escritorio la forma de su reloj de su celular los los pisos los plafones entonces podemos considerar que los diseños industriales pueden caer en todos los productos que conocemos y los que consumimos se los aseguro que la mayoría están protegidos por diseños industriales desafortunadamente extranjeros no tenemos esa visión de protección los signos distintivos estos algunos ejemplos de lo que es la marca tradicional tenemos marcas Bancomer Armani Apple el de abajo cuál es si se alcanza a ver al lado del de Televisa es Twitter abajo está Starbucks y fíjense lo importante del posicionamiento de la mente del público consumidor muchas veces ni siquiera tienen palabras pero nada más vemos el símbolo y lo identificamos eso tiene un valor una palovita just do it Nike pero nadie ha pronunciado la palabra Nike nada más de ver un símbolo ya sabes y Nike te trae cierta referencia a la calidad de sus productos entonces ¿saben lo que vale eso? no se puede no es tangible no se puede tocar sin embargo tiene un valor y es el más grande de la empresa aquí hay una gráfica de cómo se consideraba el valor de los activos intangibles en 1975 decían que bueno máximo podían representar el 17% del valor de una empresa estamos en el 2015 no alcanzo a ver el número no alcanzo no acá 84% está en blanco actualmente se considera que pueden estar arriba del 80% del valor de una empresa ¿por qué? porque tenemos una compañía que tiene muchísimo dinero tiene camiones tiene pues toda la planta toda la línea de producción pero la marca a la hora que se vende la empresa no vale lo mismo la empresa con marca que la empresa sin marca entonces podemos hacer una evaluación de la empresa para venderla y decir si te venden mi fábrica de refrescos pero sin la marca posiblemente si la quieran vender con todo y marca puedan pedir un 85% más del valor que se había concentrado entonces pues sí sí tiene sentido porque le estás pasando tu cartera de cliente le está pasando a la competencia al que te vaya a comprar le estás pasando todo el posicionamiento que trabajaste en años y que no lo puedes materializar para entregarlo en el momento de la venta las industrias basadas en propiedad intelectual en los Estados Unidos aportan al menos 40 millones de empleos que contribuyen a más de 5 trillones de dólares entonces si se dan cuenta los norteamericanos son expertos en explotar propiedad intelectual Hollywood una industria a nivel mundial ¿saben cuánto ha generado la película de Avengers que se acaba de estrenar la semana pasada? es pura propiedad intelectual se protege derechos de autor marcas pero tal vez decimos ¿cuánto generó Avengers? sí y todo lo que la propiedad intelectual generó alrededor de la película no nada más es la película y la taquilla los juguetes la ropa ¿cuánto tiempo se va a explotar? todos los productos ahorita vamos a ver fundas de Avengers para celular cobijas les digo juguetes y así va a llegar toda esta fiebre hasta Navidad y va a seguir vendiendo Star Wars otro buen ejemplo de propiedad intelectual con independencia del del contenido artístico que existe en la saga de Star Wars que está protegida obviamente por derechos de autor los personajes se ha generado muchísimo más dinero de lo que recabó en taquilla con todo el tema de propiedad intelectual de marcas de videojuegos de juguetes de ropa y todo lo que puedan imaginar alrededor de una franquicia de ese tamaño no estamos hablando de otra cosa más que de propiedad intelectual otro ejemplo de cómo los norteamericanos han sabido explotar la propiedad intelectual la industria musical derechos de propiedad intelectual otra vez y seguimos ganando seguimos ganando y se siguen generando regalías todos los días a través de una industria que se mueve a nivel mundial los temas de música ¿se acuerdan cuando nace el iPod? muy hábilmente Apple te empezó a vender el iPod y también al mismo tiempo se apoderó de la industria musical no nada más te vendía dispositivos creó una plataforma puso a todos los artistas en esa plataforma comenzó a hacer streaming comenzó a poner a darle la vuelta al tema de piratería que parecía imposible y al mismo tiempo que te vende dispositivos controla toda la industria musical a través de su plataforma entonces pues digo creo que son puros negocios que se pueden se pueden considerar negocios de propiedad intelectual McDonald's Kentucky Fried Chicken cualquier franquicia cualquier marca que consumimos de productos la propiedad intelectual créanme que los tenis que se compran adidas no valen en lo que te lo están vendiendo o sea los mandan a hacer a Taiwana Sri Lanka cuestan así y se paga más del 500% del precio por la marca entonces a lo mejor son ejemplos de grandes marcas pero les voy a poner otro ejemplo muy local de una gran marca han probado los pasteles de Pastelería Marisa cuánto creen que valga esa marca no está allá en Hollywood no está allá no es Apple cuánto creen que valga esa marca lo que ni se imaginan cuánto creen que vale conocen una franquicia que se llama Todo para tus pies cuánto creen que valga una franquicia de esas miren si una franquicia ya estamos hablando de unos 2 milloncitos 3 milloncitos de pesos donde tú vas a tener la carga laboral donde tú vas a tener la carga fiscal donde tú vas a pagar la renta donde aparte te obligas a comprarle los productos te estás pagando 2 millones o 3 millones de pesos por una franquicia que se traduce en yo pago todo yo pago la renta yo pago los empleados yo pago impuestos tú pagas 3 millones de pesos porque me dejes usar tu marca esas son las franquicias pero muy probablemente si tú abres un negocio con esa marca en automático vas a tener clientes es muy probable que tengas clientes y que te abras mercado mucho más rápido a que si tú empiezas a trabajar en el posicionamiento de una marca entonces como que ya ya me empieza a hacer sentir esto del registro de las marcas así si tiene un porqué marcas tequila patrón 500 mil millones de dólares la compañía más o menos digo ese de 700 millones de dólares por casa amigos de George Clooney pues se ve chiquito junto a tequila patrón y así hay muchísimos ejemplos entonces créanme que negocio exitoso porque todo el mundo quiere ser exitoso todo el mundo le echa ganas a posicionar sus productos o servicios en el mercado negocio exitoso va a ser pirateado y va a tener problemas legales de marca si no están registrados aquí no se piratea al negocio fracasado no se piratea al producto que no se vende se piratea al que tiene éxito y no crean que tener éxito es estar en Hollywood tener éxito es echar a andar el negocio y créanme que dentro de su mismo alrededor de ustedes siempre van a encontrar una competencia desleal donde si no están protegidos pueden tener problemas jurídicos la importancia económica de los derechos de propiedad industrial te da derechos exclusivos te retribuye económicamente ampara productos de calidad o servicios de calidad mejora la calidad de la vida la competitividad impulsa el desarrollo económico del país cuando tú vas a una empresa vas a que te presten un servicio y regresas a tu casa si tu experiencia fue buena la compartes si no fue buena también lo vas a compartir pero si fue buena muy probablemente vas a regresar y vas a hacer que otra empresa digo que esta misma empresa pueda seguir vendiendo y pueda seguir empleando gente y se empieza a activar un vehículo de desarrollo económico a través de la propiedad intelectual voy un poquito más rápido porque si no nos vamos a aventar aquí toda la mañana el INPI como les comentaba es la autoridad competente en materia de propiedad intelectual es la número 9 en registro de marcas a nivel mundial el INPI es la oficina número 30 en solicitud en recepción de solicitudes de patentes nacionales estamos en el lugar 30 del patentamiento nacional mal estamos muy abajo pero somos la oficina número 12 en la recepción de solicitudes de patente en países extranjeros o sea que los extranjeros vienen y patentan mucho en México ¿por qué? porque somos un mercado de 130 millones de habitantes entonces vienen a hacer dinero aquí nos dan empleo pero se llevan la mejor parte ¿por qué? porque ellos son los que se llevan las regalías si nos van a dar empleos nos van a dar empleos pues en la mostrador de la farmacia ¿no? o administrando en el parte del corporativo pero los que se están llevando la mayoría de las regalías de los derechos de propiedad intelectual son los extranjeros entonces tenemos que cambiar la visión de saber cómo explotar y cómo capitalizar los derechos de propiedad intelectual para no estoy diciendo que no se consuman productos extranjeros porque esta es una dinámica a nivel global lo que tenemos que aprender es a captar a través de estas herramientas de propiedad intelectual el valor real de los productos o servicios que vendemos y bueno estamos en eso les quiero comentar también que pues el año pasado México moderniza su marco legal por obligaciones internacionales los que estudian negocios internacionales sabrán que el año pasado se estuvo negociando con la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio y la modernización del Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea al mismo tiempo que se estuvo negociando el Tratado de Libre Comercio con América del Norte el TEMEC las dos nuestras dos contrapartes nos obligan dicen si me interesa hacer libre comercio contigo México pero tu marco de propiedad intelectual está medio viejito modernízamelo si no no hay negocio porque porque van a venir empresas europeas empresas americanas y tienen que tener seguridad jurídica en tu país para desarrollar negocios ok la propiedad intelectual cuando tiene un sistema sano de protección incentiva la inversión extranjera ok se moderniza y gracias a esa modernización tenemos una reforma del que se publicó el 10 de agosto del año pasado donde ya no nada más se pueden registrar las marcas visibles antes el concepto de marca decía es todo signo visible que identifica productos o servicios en el mercado ahora dice es todo signo perceptible por los sentidos que identifica productos o servicios en el mercado entonces ¿qué significa esto? que se abrió el abanico de protección que México se puso a la vanguardia en materia de protección de marcas con las mejores prácticas internacionales y encontramos ya ahorita la posibilidad de poder registrar marcas olfativas marcas como socialmente responsable ese tipo de registros antes no existían en la ley de la propiedad industrial ya se pueden registrar marcas de certificación se pueden registrar sonidos se pueden registrar indicaciones geográficas que ese es como el primo hermano de las denominaciones de origen tiene otro tipo de protección entonces a raíz de esto México se moderniza su marco legal y bueno pues nos hace un país todavía más competitivo y mucho más atractivo para la inversión extranjera Alex ¿le puedes poner la diapositiva de marcas no tradicionales? Entonces digo creo que las herramientas legales están hoy en día hay que conocerlas y hay que entender un poquito cuál es el sentido de la propiedad intelectual la propiedad intelectual se hereda entiendan esto también que es súper importante créanme que cuando creemos y se los digo porque ustedes son hay emprendedores me comentaban aquí que había emprendedores estudian negocios cuando trabajamos toda la vida por construir una empresa esta empresa en realidad ya dio frutos y la empresa no tiene en regla el tema de propiedad intelectual tú podrás heredar todos los activos tangibles pero los intangibles quedan embargados y cuando un bien queda embargado corre la suerte del derecho común es decir los herederos será como lo dicta el código civil y posiblemente se acabe quedando con participación de la marca y no tenías previsto las esposas de tus hijos los esposos de tus hijas personas que tal vez no tienen nada que ver con la empresa y que no es lo que tú habías pensado ¿por qué? porque no lo puse en el testamento entonces vamos a pensar en marcas como cuando vemos un título de marca vamos a pensar que es una escritura una escritura que le tienes que avisar al registro público de la propiedad que ya compré una casa y quiero la escritura de mi casa el impi es el registro público que te da el derecho de marca cuando hipotecas dejas en garantía una casa hay una anotación marginal en el registro público donde te dice que la casa está hipotecada y que está en garantía cuando dejas en garantía una marca tienes que hacer la inscripción al impi para que el impi sepa que está en garantía cuando licencias una marca o vendes una franquicia le tienes que avisar al impi que licenciaste tu marca y que alguien más tiene derecho también a usarla se toma nota pero cuando hacemos el testamento tenemos que poner el registro de marca número 25 43 58 patito y diseño tenemos que poner el registro de marca tal la patente tal para que no haya problemas de interpretación y del destino de las marcas porque les digo no tenemos esta cultura de verlo como lo más valioso de las empresas pensamos que el terreno de la fábrica es lo que deja cuánto creen que valga la marca Coca-Cola todo el dinero del mundo cuánto creen que valga Apple o Amazon bueno creo que no hay cifras para y tienen un valor y se puede se puede dictaminar pero son empresas que tienen basan su industria en valores intangibles aquí les voy a poner otro ejemplo de marcas de las que ya se pueden proteger ya se pueden proteger también los hologramas antes no se podía se puede proteger los sonidos el rugido del león de la Metro Golden Major está protegido el encendido de una motocicleta Harley Davidson está protegido el sonido digo con independencia de las marcas visuales se puede proteger esto cuando Homero se pega en la cabeza o se puede proteger sí para identificar un producto o un servicio las marcas no es de que digas dijo Metro Golden Major págame dijo Nike no las marcas se registran las palabras o los signos en este caso auditivos para identificar productos o servicios entonces si tú escribes en una hoja de papel Nike no estás violando un derecho de marca cuando tú le pones a Nike vendes tenis y le pones Nike pues sí estás violando un derecho de marca y es bien importante y se oye muy tonto pero es muy importante entenderlo que son identificadores de productos o servicios no es que se acuerdan cuando salía el superportero de Eugenio Derbez cortale cortale mi chavo porque decían marcas esa era una mala interpretación más bien ahí el tema era de que las marcas pagan por anunciarse en la tele entonces no le iban a regalar una marca un anuncio gratis nada más porque alguien lo dijo pero no es que multaran a la televisora por el uso de marcas ahí se hizo una malinterpretación de la ley tú puedes decirlo tú puedes vender productos protegidos por marca cuando tú compras un coche compras un coche Nissan y lo vendes tú estás vendiendo coches sí trae marca sí tienes autorización de Nissan no pero se agotó el derecho al momento de vender cuando tú vendes algo ese derecho se agota en ese producto y tú lo puedes revender correcto entonces por eso que tú sí puedes vender un coche Nissan porque ya Nissan ya lo puso en el mercado por primera vez y tú lo puedes revender no es que tengas el derecho sobre la marca Nissan es que se le agotó el derecho a Nissan entonces en el caso del de Homero dijo oh págame no se identifica ese sonido para distinguir algo en especial en este caso por ejemplo son servicios de entretenimiento en este caso también los olores ¿se acuerdan de los bubble gummers? ¿cuáles eran los los bubble gummers los zapatitos ¿qué? fíjense bubble gummers marca registrada los zapatitos más chavitos aviso comercial derecho de propiedad industrial olor de los bubble gummers marca olfativa olían a chicles ¿se acuerdan? está protegido es que huele a chicle que me pague no es que protegió el olor a chicle para distinguir calzado eso eso es lo distintivo el calzado generalmente no huele a chicle el de bubble gummers sí eso es la protección distintiva que se busca en las marcas el olor de la plastilina de Play Doh también ¿a qué huele? como a Play Doh ¿no? ¿sí o no? ¿por qué? es que ese olor tú lo encuentras en otro producto y no va a haber violación de marca pero si alguien saca una plastilina y huele como a Play Doh claro que hay violación de marca antes no se podía ahora ya se puede el try dress es otra imagen que está es otra figura de propiedad industrial que ya viene regulada a partir de la reforma que está muy interesante porque te protege el vestido comercial el try dress la imagen comercial de los productos servicios y a esto voy es el ejemplo de Ferrero Rocher la marca lo único protegido antes era Ferrero Rocher esta presentación ya está protegida como imagen comercial en un producto cuando tienes un vestido de producto que no es la marca como tal pero que es distintiva se puede proteger y los servicios también apenas ahora a partir de la reforma ya encontramos la protección de los try dress en los servicios por ejemplo tú entras a una cafetería de Starbucks y no ves Starbucks en ningún lado pero vas a ver que estás parado en una Starbucks porque hay ciertos elementos que siempre son los mismos en todas las tiendas o entras en una tienda de Mac sabes diferenciar aunque taparan todas las todas las etiquetas donde dijera Mac o todas las marquesinas sabes que no estás en Sony sabes que estás en la Mac ¿por qué? porque es muy distintivo la forma en la que prestan sus servicios no es igual en el McDonald's y en el Burger King los dos son establecimientos de venta de comida rápida los dos venden hamburguesas y si sabes cuál es Burger King y cuál es McDonald's por estos elementos diferenciadores ya se puede proteger toda la forma en la que se presentan los establecimientos a través de la imagen comercial las marcas de certificación como les comentaba hace ratito es para dictaminar el digo es para verificar certificar que se está haciendo un producto o se está prestando un servicio al amparo de ciertas reglas de calidad han visto este TIF en la carne kosher socialmente responsable son ejemplos ISO Record Guinness son ejemplos de marcas de certificación que ya se pueden registrar también esta es la reflexión con la que me gustaría terminar la plática para pasar a la parte de preguntas y respuestas sé consciente del valor de las creaciones y protégelas o alguien más lo hará por ti les agradezco mucho la oportunidad estoy a sus órdenes en el INPI muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? pues creo que no soy buen maestro entonces ¿alguna pregunta? tenemos tiempo para algunas preguntas por favor no se queden con esa inquietud ¿algún comentario? por allá hay si pueden arrimar un micrófono buenos días pues mi pregunta es sobre costos y requisitos y la ubicación sobre las oficinas sí claro que sí mira el costo son tres mil doscientos pesos por el estudio y trámite de la solicitud de registro de marca se paga te den el registro o no te lo den porque lo que se cobra es el estudio y trámite de la solicitud se hace el mismo se hace el mismo trabajo si se otorga la marca o si se niega la marca los requisitos son descargar de la página del INPI el formato de solicitud de protección de signos distintivos que es el primer formato que aparece ahí disponible se llena el formato se pone ahí la marca que se quiere proteger se genera una línea de captura se va y se paga al banco y se presenta en el INPI el INPI está ubicado aquí en Guadalajara en Boulevard Puerta de Hierro número 5200 planta baja local 8 en Zapopan ahí puedes ir a presentar pero también ya tenemos si tienes firma electrónica puedes presentar también desde tu casa a través del portal de marca en línea subes ahí la imagen que quieres proteger vas llenando los campos se hace el pago a través de tarjeta de débito de crédito y puedes presentar tu solicitud en línea nada más la única diferencia es que si tú presentas presencial en físico en papel todo tu trámite lo deberás llevar en papel si te pregunte te requiere algo el INPI le contestas tendrá que ser en papel si tú lo presentas electrónico todo tiene que ser electrónico no se puede combinar pero pues de ahí en fuera pues también es muy recomendable el registro de marca en línea porque es más rápido porque nosotros recibimos procesamos y mandamos a Ciudad de México a examinación si ustedes presentan en línea se va directo a Ciudad de México a la examinación y precisamente por hay un tablero de notificación a través de correos electrónicos donde se puede reducir un poco el tiempo de registro tal vez está en un promedio de 4.5 meses cuando una presencial está alrededor de 6 meses entonces creo que vale también la pena utilizar tanto invención en línea como marca en línea ¿hay otra pregunta por allá? buenos días una vez concluido el trámite a nivel nacional que quede el registro aprobado y se dan los derechos en caso de querer hacerlo a nivel internacional aproximadamente ¿cuánto tiempo se tarda ese proceso? mira cada país es soberano y tiene sus propias leyes y sus propios tiempos cuando tienes el registro de marca ¿qué quieres registrar por ejemplo? por decir algo que es nuestro principal socio comercial de Estados Unidos hay dos formas de hacerlo una presentando una solicitud en español aquí en el INPI de México pagando las tarifas que cobra Estados Unidos el INPI por la administración y la OMPI la OMPI la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene un tratado que se llama Protocolo de Madrid el Protocolo de Madrid es un sistema de presentación de solicitudes de registro de marcas casi en todo el mundo entonces tú presentas en español aquí en México en el INPI se va a la OMPI la OMPI de Ginebra se va a Estados Unidos digo todo es digital pero el camino es que se vaya primero a Ginebra de Ginebra se va a la USPTO en Estados Unidos y ellos te hacen el trámite bueno te llevan tu registro el tiempo también está como en 6 7 meses los costos dependen porque tienes que pagar tanto la tarifa de Estados Unidos como la de la OMPI pero no es lo mismo la tarifa de Estados Unidos que la tarifa de Canadá o que la tarifa de Japón entonces depende mucho del trámite de la tarifa que cobre la oficina de cada país el INPI es muy barato para registrar marcas de tarifa se pagan alrededor de mil dólares 500 600 dólares en otras partes del mundo aquí están 3200 pesos entonces digo si es bastante barato el servicio aquí en México pero digo depende mucho ahora la otra forma de hacer un registro en otro país es conseguir un corresponsal conseguir un abogado de propiedad intelectual en Estados Unidos o un despacho mexicano que te gestione con un despacho norteamericano y se lleve la gestión las dos son viables para obtener la protección en materia internacional sin embargo yo considero que es mejor hacerlo a través de un corresponsal de un especialista en propiedad intelectual de Estados Unidos ¿por qué? porque si tú lo haces y lo presentas desde aquí de México a través del protocolo de Madrid y te requieren algo de acuerdo a la legislación norteamericana no la conoces ni estás familiarizado con ella y como ellos te van a otorgar el derecho de marca en base a sus leyes pues va a estar más complicado a que si contratas a un experto en propiedad intelectual en Estados Unidos que sí conoces su propia ley y que te lo puedes gestionar mucho más fácil pero de todos modos los mecanismos de presentación son esos dos vía presencial o protocolo de Madrid de Aquile Limpi de nada bien tenemos tiempo para una última pregunta ahí ¿existen personas que se dediquen a ver nombres de empresas que no están registradas y cuando ven esa situación ¿qué es lo que hace Limpi? mira ese es un super mito sí sí puede llegar a pasar pero imagínate cuesta esto cuesta tres mil doscientos pues se lo intentó entonces eso yo he oído muchísimo de que es que hay gente que está cazando marcas disponibles entonces las registra bueno yo no conozco un solo caso donde haya pasado pues que le estén invirtiendo sobre marcas que estén disponibles es una locura es interminable la cantidad de registros que se pudieran otorgar en el caso de que viene y te voy a poner un ejemplo viene Aver Crombie a México ¿no? pero Aver Crombie se tardó muchos años en llegar a México ya la vendían en Estados Unidos y aquí en México nada más la encontrabas en de Fayuca en los Tianguis tal vez y tal vez era original pero no llegaba no ha llegado a la tienda de Aver Crombie la primera que la trajo fue Palacio de Hierro entonces no falta el mexicano que se ve bien hábil y que tomó nota de la clase hoy y dijo bueno las marcas son del que las va y las registra ¿no? entonces pues voy y las registro entonces si se puede se podía registrar una marca como del tamaño de B. Crombie actualmente ya no se puede tan fácil porque hay una prohibición para el registro que te dice que cuando existe una marca notoriamente conocida o famosa en el extranjero o en el mercado nacional que no está registrada el INPI puede negar el registro a cualquier solicitante actualmente antes no existía eso pero supongamos que no estamos hablando de una marca como Iber Crombie estamos hablando de una marca que sabes que está fuerte que va a llegar a México y que pues tampoco es ni tan notoria ni tan famosa y la quieres ganar si puedes hagas tus 3200 pesos la clasificas correctamente y puedes obtener el derecho sin embargo esto de las marcas es todo un sistema es el sistema de propiedad industrial entonces tú si obtienes un registro de marca es lo más legal del mundo y el INPI no tiene que hacer nada más que darte tu registro pero si viene esta empresa mañana esta empresa brasileña norteamericana mañana y quiere entrar a México va a meter el solicito de marca y le va a decir no porque ya está registrada por ella ok entonces suspende mi trámite y te voy a atacar con una nulidad de marca una nulidad de registro de marca argumentando un mejor derecho de uso en el extranjero tengo 5 años para anular una marca que fue concedida en estos términos se anula el registro y lo obtiene la empresa extranjera eso pasa supuesto 2 se tardó 6 años en venir a México se le fue el tiempo para interponer la acción de nulidad no puede entrar a mercado nacional si no es con el consentimiento del que tiene la marca en México es un sistema hay 5 años de tolerancia para reclamar lo que tengas que reclamar sobre un registro en este tipo de casos si no veniste en tiempo pierdes tu derecho de emprender la acción y tendrás que comprar los derechos de marca y ha pasado muchas veces entonces con la reforma pues si se tratan de blindar este tipo de marcas dices quiero la marca Ferrari bueno es que Ferrari vende coches sí pero yo la quiero para llaveros no somos competidores no hay competencias leal tú me acabas de decir que existe un principio de especialidad que nada más te va a proteger los productos o servicios para los que registraste entonces Ferrari vende coches y yo la quiero para llaveros ¿se podría conseguir el registro? antes sí ahora no porque existe esta prohibición que cuando el INPI considere una marca famosa notoriamente conocida no la va a otorgar es una prohibición del registro a menos que viniera Ferrari pero créeme que sí pasó el otro me llegó un señor a la oficina y me empezó a hacer mil preguntas pero no me decía qué marca tenía y oiga licenciado y si pasa esto y esto y esto oye pero ¿cuál es tu marca? American Express para ropa sí es cierto no existía esta prohibición de marcas notorias o famosas y alguien vino a registrar American Express para ropa y se la dieron porque el INPI no podía negarla porque no estaba en el catálogo de prohibición entonces si bien American Express tenía la marca para servicios financieros este cuate encontró este hueco y la registró para ropa y después estaba lleno de demandas de American Express para quitarle el registro y me preguntaba oye pero es cierto lo del principio especialidad pues sí es cierto pero también es cierto que la ley da cinco años para venir a anularte el registro por eso el tema del registro de marcas es la entrada al sistema de propiedad industrial y en este sistema es donde se puede franquiciar licenciar anular caducar infraccionar por uso indebido de marcas otra pregunta acá bien terminamos con la última pregunta por favor hola buenos días mi nombre es Antonio soy estudiante de negocios internacionales y bueno mi pregunta es la siguiente bueno podría decir que percibí como todo este registro un tanto burocrático pero hasta cierto punto realmente necesario en cuanto a competitividad pero de qué forma podríamos educar o este compartir esta información a los emprendedores potenciales aquí en México pues mira el la forma en la que hemos tratado de divulgar el uso del sistema de propiedad industrial es a través de cursos talleres seminarios esa es la única forma en la que podemos empezar a difundir y esa es la forma oficial que hace el INPI para estos temas se está trabajando ahorita en unas plataformas de videos con información como básica pero en realidad es muy amplio todo este tema de propiedad intelectual y es muy especializado entonces el INPI tiene talleres todas las semanas de marcas y de patentes son cuatro sesiones de dos horas cada sesión y tenemos diferentes tipos de cursos y aparte atendemos eventos de promoción a domicilio entonces si nos dicen el único requisito que pedimos es que haya por lo menos 10 personas entonces se juntan grupos de 10 personas se van especialistas de la oficina regional a dar capacitación en materia de invenciones y de marcas Muy bien agradecemos la presencia y la participación del licenciado Ricardo Ramírez Gamboa otorgándole una constancia que a la letra dice el departamento de mercadotecnia y negocios internacionales otorga la presente constancia al licenciado Ricardo Ramírez Gamboa por impartir la conferencia propiedad industrial importancia para el desarrollo económico a los alumnos de las carreras de mercadotecnia y negocios internacionales la cual forma parte de las actividades del negomarket 2019 en el CUSEA Zapopan Jalisco 6 de mayo de 2019 firmada por el doctor José Sánchez Gutiérrez jefe del departamento de mercadotecnia y negocios internacionales muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo